Como productores, digamos, ¿cuál puedo pagarle? Porque yo te puedo decir que me gusta un productor de tal disco Yo no conozco los nombres, me fijo qué disco me gustó ¿Qué disco te gustó? Me gustan los discos White Stripes, o sea, yo lo llamaría a Jack White Y de paso, me lo curto Está medio dobor, está medio dobor No me importa Pero toca bien la viola Hace unos riffs excelentes cantar Igual yo soy fanática de la banda de él que se llama Derraconteo Derraconteo es muy buenísimo Y el que le doy es al otro, el que canta Qué barba, el más cari lindo, un porte un poco más rockero No todos están buenos, yo soy fanática, me encanta esa banda, me gusta Se me rompió el MP4 justo en ese disco y es lo único que estoy escuchando Pero Jack White tiene cara de gordito medio... Pan de leche Sí, no es mi preferencia Pan de leche y pan duro, no sé, medio figaza Lo que pasa es que tiene pinta de muy nervioso Sí, como que hay que bajarle las revoluciones ¿Y qué mejor que se dar? Dos segundos. Se dará el costal caro. Ya es guay. ¿Por qué? No son mujer. ¿Vos sabés con qué tenés que ir con esto? No, pero esto... Acá la solución, la tapa del disco. Bueno, ya lo voy a conocer prontamente, puede ser. El asunto es que... No, bueno, tengo toda una historia con esto de los productores. Para hablar de mi disco, ¿no? Porque tengo que hacer promoción a lo que decía. Sí, sí, por supuesto. El asunto es que empecé todo porque con el MySpace empecé a mandar un montón de mensajes a muchos productores indies. Y el que me contestó primero, y que yo estaba re embalada, es Russell Simmons de John Spencer Blues Explosion. Yo soy fanática de John Spencer Blues Explosion. Y entonces yo no tenía ni un tema. Y él me dijo que quería producirme el disco. Entonces yo dije, uy, pero no tengo tema. Y claro, viste, que los temas de John Spencer no son ni temas. Son como groups con lo que pasa que el tipo tiene una onda bárbara. Y dice, aparte en inglés, dice, oye, guau. Y ya está. Son re grosos. Entonces le digo, no, pero en inglés no es como acatellar. Me dice, hace los temas. Vos mandame temas, mamita. Si tuviera plata, te venís acá y yo pensé, qué desgracia. Ah, fue un diálogo telefónico o no? Sí, hablamos por teléfono un montón de veces. Bueno, el asunto es que, después, ¿qué pasó? Empiezo a transar un poco con él. Epa. No como a mí me gustaría, telefónicamente no es lo mío, tampoco. Sí, no, no. Y a speak English. Claro, en inglés. Bueno. No, yo viví en Nueva York. Muy bien. Es impresionante. Yo a speak English. Y cuando tengo que hablar, hablo. Yo a speak English. Más con un productor que me apreció el disco. Me hablaba un amigo, Mr. Sam, tú, Jane, o nada. Sí, es pan English. Sí, porque, pero al rato que estoy hablando, me puedo. Pues. El asunto es que, bueno, empecé así y empecé a componer a lo loco del entusiasmo. Y después empecé a tener ya otro misunderstanding con Russell. Que porque Russell es medio frica, entonces un día me decía una cosa, otra día otra. Y cuando empezamos a hablar de guitar, ya un poco de cortocircuito, un día me decía una cosa, otra día otra. El materialismo. Y lo que pasaba era que, bueno, a todo esto aparece otro. Aparecían varios, pero el otro que me interesaba mucho. ¿Cuántos hombres en tu vida? Se llama, no, no tanto. Se llama Jean Diamond. Y Jean Diamond lo que tiene que, me estoy saliendo todo con los ojos cerrados, no me va a estar a gustar. Sí, es verdad. Después vas a hacer una acatación de fotos. El asunto es este, que Jean Diamond es el productor de los dos primeros discos de White Stripes. Y también me dijo, me empezó, que el disco te lo tengo que hacer yo, que el disco te lo tengo que hacer yo. Y a la vez tengo una amiga en Detroit que me hizo el, que tiene un sello que se llama No Fan Records, que también tiene grupos de acá, de Tormentos y de otra banda indie. Y ella toca la batería. Y entonces, ella me hizo más contacto con Jim y me empezó que en el feedback yo mandaba temas a los dos. Razer era un freak total, que digamos, de última si vivo al lado me lo banco, porque yo soy fanática de John Spencer, Russell Simmons es el batero de John Spencer. Y el otro era mucho más pila laburando. Profesional. Me decía, tal día, este, te mando los temas, y tal día me los mandaba con arreglos, y Russell me decía, llamame tal día, y te contestaba cualquiera, se cortaba, te atendía una mina, me dijo, usaba un delirio. Entonces, bueno, ahora estoy medio negociando la fase de Jean Diamond, que vendría para acá. ¿Dónde lo vas a hospedar? No está bueno Jean Diamond, hace que en un hotel. Bueno, pero es Jean Diamond, ¿qué es eso? No sé. Jean Diamond este. Sí, pero que me pregunten el disco. Bueno, pero la idea es traerlo para acá, o sea que ya cerraste y sin... No, estoy cerrando la guita. Ah, ok. Estoy cerrando la guita y las fechas. O sea que me imagino un disco parecido a los primeros de los White Stripes. No, no porque tengo otros temas, pero sí un disco que yo hoy lo voy a terminar en Detroit. Un disco más rockero. ¿Más que dormís? Con un sonido más de afuera, eso es lo que quiero lograr. De rock de verdad, no tan argentino que... Es como que tiene una intención de rock, pero nunca el audio es porque nunca termina. Lapidario. Lapidario es lo que acabo de decir. Sí. Igual el disco me pareció que tenía un sonido bastante rockero. Sí. ¿Me hizo acordar, por ejemplo, el Living Color de su último disco así de estudio? Lo que pasa es que, bueno, pero hay cosas que uno quiere experimentar, cosas como más lúdicas y más de romper las reglas que están en los manuales. Es del tipo de música que a mí me gusta yo, que me gusta para mi música. O sea, a mí me gustan muchas músicas. La música que te gusta tocar. La música que te gusta tocar. Pero la música que me gusta... A mí me gusta tocar muchas músicas, pero la música que me gusta para mi proyecto tiene que ver con Raconteurs, con Ye Ye Ye, con John Spencer, con un... A mí me gusta mucho la música de Nueva York Indie y por eso quería un productor de ahí, pero lo de Detroit tiene una cosa con este productor también, que labura mucho con minas. En Detroit hay una movida femenina de rock posta. O sea que las tiene por el suelo. Sí. Y una paciencia terrible. No, no sé con quién es capaz de ser. Sos jodido. ¿A qué nivel? Y a nivel para laburar. ¿Qué es ser jodido? Y vos tocas la batería, sos mujer, cantás y... ¿Qué es ser jodido? Y romper las pelotas con los temas, qué sé yo, esto lo quiero así, y esto lo quiero así, y me gusta así... No soy obsesiva, quiero mi música como tiene que ser. El masomenismo no me va. Bien, ahí va, es jodido. No es jodida. O sea, para mí es un cara... Pero jodida en el buen sentido, no jodida de... No, jodida de... Exigente. Exigente, bueno. Yo soy espineta y soy así, vos qué me decís que soy? Exigente. ¿Sos jodido, flaco? Yo soy... No, es exigente. Es espineta un grosso, exige todo, la tiene re clara. Porque yo hago lo mismo, soy una jodida. No, no. Lo que pasa es que, mirá, a mí si yo voy a un lugar a tocar, una banda, y hago una cosa así con el cascabel, el tipo me dice... No, Andrea, cascabel acá, no. Yo no digo este es un jodido. Digo, el cascabel acá no. Qué boludo. No, digo, esto acá no. Obvio. Se acabó. Bien. Esta música de este tipo no le gusta esto. Entonces, no voy a decir nunca que jodido, o sea, digo, no, la tiene re clara, o sea, es que bueno, que alivio, me dirigió, me dijo, esto así, pa, pa, pa. Bien. O sea, lo tomás bien. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo lo voy a tomar si, o sea, yo tengo parámetros para tocar, o sea, yo quiero una estética de sonido, si viene un tipo y toca con otra estética, yo le digo... No. No. Pero no es que soy jodida, eso acá no, o sea, si querés hacerte una banda, hacerlo en tu casa, pero acá no, porque esto tiene un rango de acá hasta acá. Y en la vida particular, en las convivencias, te ha tocado decir, esto acá no, eso sí de jodida. O sea, este trapito acá, ¿cuántas veces te dije que este plato así no? Y yo por no convivir. Porque para mí es jodido el que me deja todo tirado, por ejemplo, y me ocupa el tiempo en tener que andar levantando cosas del piso. Calzones, por ejemplo. Todo. Yo no tengo tiempo para esas cosas, yo no hago perder el tiempo a otro con eso. Entonces yo prefiero... Tengo a mi hijo.